Hola a todos, buenos días y feliz lunes, domingo, lunes, bienvenidos a un vlog nuevo que no es un vlog sino desayuno Para Lissi antes de desayunar, no es Lissi, voy a prepararme el desayuno y luego continuamos con esto La primera edad me da, hoy tengo que acabar mi vestidor, que lo he dejado a medias Y además, os quiero enseñar una cosa ¿Qué te piensas que me voy? Si solo voy a enseñarles una cosa, loco Ah, es que no has dicho los buenos días, ven, ven, ven La otra en plan, no te me acerques, no te me acerques Esto es el pan de cada día en mi casa Adiós Di hola gente ¿Cómo estás bebé? Hola a todo el mundo Ahora sí, venga, vamos Venga, te voy, adiós Adiós No, pero a la calle no Ay, que te he engañado, lo siento Lo siento ¿Os acordáis de esto que os enseñé? Que es mi joyero espejo Que es tan grande como yo misma Esto es lo que voy a estar montando hoy Porque esto es perfecto para mi vestidor Para tener un espejo y un joyero a la vez Así que voy a montarlo Sí señor El día de hoy está ¿Qué? Está Medio lloviendo, medio nublado Bueno, como muchos días Uy, ojeras Pero con la luz Esta es otra lisa ¿Qué? ¿�� recovery es lo mismo? ¿ blesscción de la luz ¿ manque de luz? ¿ Celine a luz? ¡Qué8 ¿Qué 8 uitate en el liso No te celebro 800 600 200 200 ¡Suscríbete! Llevo un buen rato, estoy mirando todo el tema de organización de neveras Recordad que os dije que iba a organizar la despensa, bueno, despensa Y además también quiero organizar la nevera Y es que lo estoy mirando en Pinterest y es que es una pasada todas las cosas que hay De hecho, fijaos, ¿vale? Pones organización, bueno, yo lo busco en inglés, fridge organization Y hay un montón de ideas Es que, para volvérselo con mirar esta nevera Esto es realmente satisfactorio No hay nada fuera de su lugar Yo, para ser realistas, nunca voy a poder tener la nevera así Porque yo vivo y como Es imposible tenerla así, oh my god, no Pero es que hay algunas cosas tan chulas Y tengo ganas de comprarme de esos contenedores Estos de aquí, por ejemplo, mirad este de aquí Esto de aquí son unos contenedores que son transparentes Y puedes guardar un montón de cosas Fijaos, hay uno para huevos, para latas Hay un montón de cosas Y es que, oh Dios, qué vicio llevo a esto También he visto que están estos de aquí Pero estos de aquí, de plástico de colores No me acaba de gustar, sinceramente Los prefiero transparentes Creo que queda como más limpio, más... No sé Pero, si eso os gusta Si os metéis en el tema de organización de pantry O despensa, esto ya es un mundo totalmente aparte O sea, estos sí que son despensas Es una pasada Y me encanta a veces mirarlo simplemente por el placer de mirarlo Yo quiero tener esto de organizado Mi vida no es tan organizada Pero lo necesito, fijaos Tiene hasta etiquetas y todo Yo, si tuviera esto, me sentaría aquí a hacer yoga Si es que hiciera yoga o algo así También lo haría aquí Porque es como habitación transmite paz Transmite tranquilidad ¿Y eso qué es? La despensa de la comida Lo que pasa es que estas, sinceramente, son demasiado grandes Voy a poner small En inglés encuentro más ideas, sinceramente Por ejemplo, de despensas pequeñas Porque, sinceramente, algunas son más grandes que mi cocina entera Mira, este está bien Este es como un armario Y te enseña cómo organizarlo todo también con contenedores Esto mola un montón Esto me mola un montón Tiene todo así Además es que estos cajones se abren hacia adelante He estado mirando algunos de esos contenedores en Amazon Pero ya sabéis que Amazon no me paga Es simplemente que soy adicta a Amazon Me parece que son demasiado caros Os voy a poner un ejemplo Pero, por ejemplo, un par de contenedores pequeños 16 euros, 20 euros Y es como Necesito varios No Así que voy a mirar en Aliexpress Que normalmente suelen estar estas cosas más baratas La cosa es que tienen más contenedores Y mejor de precio Aunque ya sabéis, tarda un poco más en llegar Pero creo que para este caso vale la pena Porque si no me voy a dejar un dineral En la nevera Y lo peor es que no es en productos para comer Es productos que no se comen Fijaos este de aquí pone Más vendido Y, o sea, es una cajita pequeña Para los huevos Bueno, o para lo que quieras Porque aquí ponen tomates 18 euros Estamos locos Tienes aquí un par de contenedores para las latas ¿Qué me estás contando? 17, perdón Ya no sé contar 17 euros No No way Así que Estoy aquí mirando en Amazon Y acabo de ver unas cosas súper guays Fijaos esto de aquí Esto de aquí no sé si es práctico, ¿vale? Pero mola mucho Mirad Es como una especie de Tarro Pero que viene dividido en varias cosas Para poner, por ejemplo, los cereales A ver que nos cuentan Oh, es precioso Mira Para los Kellogg's Los cereales O lo que quieras Y abres el contenedor Del lado que necesites Oh my god Estos chinos sí que saben Cos esto es otra cosa Aquí sí Había puesto organizadores de cocina Así que no me salía todo lo que quería Y aquí he puesto ahora Organización Organización de nevera Y aquí sí Esto sí que me parece más razonable Este es, por ejemplo, pack de 4 ¿Vale? Por 14 Ok Y este sí Este sí Esto incluso para los productos de limpieza Pero puedes guardar lo que quieras En fin Que voy a mirar algunas cositas más Y luego Veremos a ver lo que hago Tengo que ponerme a hacer el vestidor No sé Pero voy a quedarme haciendo esto un poco más Porque nos encanta procrastinar, ¿verdad? Nos encanta Y siempre son excusas buenas Podéis ver la diferencia No sé si en cámara lo vais a poder apreciar Pero esta zona de aquí De alrededor de la nariz La tenía muy rojita Y esta zona también Y noto que se me está empezando a neutralizar A ver si neutraliza No lo creo Este color es demasiado Morado intenso Como para que se neutralice así De esta manera Pero bueno Y ahora encima Se supone que va a la base de maquillaje Es que esta zona de aquí Me la veo mucho mejor Estaba como más rojita Y la noto como más pareja ¿No? No soy yo Que estoy flipando Podría ser también La sugestión El poder de la sugestión Es muy fuerte Por cierto Si no sabéis de qué estoy hablando Este es un primer Que os enseñé En mi último vídeo De haul de cositas Que están con descuento En el Black Friday Y os dije que Este era un primer Que neutraliza los tonos Por ejemplo Rojos O las manchas Que tenía muchas ganas De probarlo Y que ya os diría Así que por eso estoy como Medio probándolo Según los días De momento A mí me está gustando A ver si no Igual no estoy sugestionando Es posible Pero No lo sé La verdad Me estoy arreglando Para estar en mi casa Pero me apetece Simplemente Ponerme un poco De lo básico Para que no me veáis Siempre con la cara Que no pasa nada Pero Es que no sé Hoy me ha apetecido Me voy a arreglar Solo un poquito Ya no os penséis Ok He acabado Al final me he pasado Un poco más De lo que quería Es que Me pongo aquí relajada Me pongo a veces música Y es que No sé si os pasa Pero es O no llevo maquillaje O se empieza a maquillarme No encuentro el límite Bueno Sin control límite El límite es que No me he puesto pestañas ¿Eh? Podría Pero No Bueno A ver Tampoco es súper Súper elaborado Vuelvo a estar desenfocada Porque mi cámara Esta de aquí de vlogs Creo que se me ha estropeado Literal Desde hace Dos o tres vlogs Que tuve un pequeño percance Con ella Percance Significa Pues Ya no quiero enfocarme Si que llevo Este Gloss Oh Es tan bonito Este es el que os dije En el vídeo De mi canal principal Del Haul De maquillaje El de Nabla Que os dije Que yo lo tenía hace tiempo Pero lo había perdido Pues este es Me lo volví a pedir Por el tema de Black Friday Y es Tan bonito Es tan bonito No sé si lo podréis ver Pero tiene destellos Y Cámara No me odies Es tan bonito Toxic love Bueno chicos Voy a peinarme un poco Y le pongo con el vestidor Y probablemente después Trabajo un poco más En otras cosas Ya lo veremos No lo sé No lo sé Estoy segura No me apetece nada Ok Panorama de hoy Vestidor Me he cambiado Porque Así me veis un poco Con robo diferente Y me he puesto esto Porque Hace un poquito de calor O sea Esto es muy raro El tiempo que está haciendo Pero bueno Me he puesto esto de aquí Os lo enseño Pantalo corto Top Y sudadera conjunto Hoy me lo puedo poner Porque hace un tiempo Un poco como Medio calor Medio no Pero Ya les dije Estos conjuntos Son muy guays Aunque no son muy útiles Cuando empieza el frío Es como Me falta tela en las piernas Y cuando empieza el calor Es como Me sobra Así que no deja de ser Un conjunto de dos piezas Pero en otro tiempo Pues No sé Postulio máximo Bueno chicos Os explico Sí Creo que he arreglado la cámara Simplemente había apretado un botón Que estaba en lo recóndito De los De la configuración Y era que El punto ese Que en la cámara te sigue Pues dejó de seguirme Se quedó en un punto Fijo Y ya no me sigue En cambio ahora Fijaos Me muevo Y en teoría la cámara Me sigue Me sigue Sí Lo he logrado Bravo Ya no se tiene que desenfocar Lo siento mucho Por estos vídeos Que se han desenfocado En fin Panorama Ropa en el suelo ¿Vale? No pasa nada Es ropa Que se tiene que lavar Igualmente La persona que lo reciba Imagino Voy a continuar Con estos carros de aquí ¿Por qué no me enfocas? Es porque no hay luz Ahora Está demasiado cerca Estoy utilizando Una caja de Jeffree Star Como trípode Sí Justamente He vaciado bastante Fijaos He dejado aquí Bastantes chaquetas Unas cuantas Y además Me he encontrado Como tres o cuatro chaquetas Que ni siquiera eran mías O sea Son de Dalas ¿Me enfocas no? Por favor Mira Si después estoy editando Y veo que no me está enfocando La cámara Yo ya no sé qué hacer Me voy a tener que comprar Una cámara nueva de blog Lo siento mucho Perdonadme He encontrado Estas tres chaquetas Que de hecho Esta es de Dalas Esta también es suya No sabía ni de su existencia Pero al parecer sí Es de Zara Y esta chaqueta suya Que es tipo sudadera Así que Tres cosas menos Ya decía yo que no me cabían las cosas Dos chaquetas Dos chaquetas Que son prácticamente iguales No me preguntéis Por qué Puedes preguntarme Si queréis Una me la compré yo Y otra Voy para un vídeo de Shein Las dos son de flecos Aunque Ah ya me ha puesto la diferencia Es que una es más larga Y la otra es más corta Vale Es que esta es muy guay Porque es el conjunto De unos shorts Y esta es muy parecida Lo que pasa es que es tipo tolera Es tipo Ay ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál me quedo? ¿Cuál me quedo? ¿La larga que tiene el conjunto De los shorts Que tienen que estar por ahí O la corta? Os dejo aquí la pregunta Y me respondéis Y en el próximo vlog Pues la tiro Bueno la tiro no Me refiero Me deshago de la que sea Y he encontrado los shorts Son los shorts De imitación cuero Como estos Bueno como la chaqueta Y que son así Vale Vamos a continuar Con la otra sección Que es aquella Esta parte de aquí No veo tan bien Como me gustaría Porque no tengo muy claro No me suelo comprar Casi nunca abrigos Entonces Creo que voy a dejar Estos de aquí Sé que son muchos Pero también hay cazadoras cortas Hay chaquetas Yo que sé ¿Sabes? Son de esas cosas Que dices Cuando pase este invierno Entonces haré más limpieza No voy a Voy a intentar no comprar Ninguna Lo que es abrigo Más Y así Matadme Por favor Matadme Acabar con mi sufrimiento De una vez Bueno pero esto Está yendo bastante bien Aparte de ropa Chaquetas Que me desecho De unas cuantas Pues nada Veremos a ver Bueno no vamos mal Todo esto ya está reservado Tengo más cosas aquí Que tengo que poner Y cosas ahí Que me las tengo que probar Así que antes de decidirme Tengo que probarme Esas cosas Sobre todo Esos dos pantalones Para decidir Ahora lo probaremos juntos Pero Necesito un café Necesito un café Un pay Café Café Que se me ha puesto Sola Sola la máquina Maldita Vale chicos Me voy a sentar en mi mesa Mientras me tomo el café Y os enseño Un par de cositas Que me han enviado De un par de tiendas Online de joyería No sé por qué estoy señalando ahí Si literal solo está mi café Las cosas las tengo allá Mi trapo sucio Del polvo Es lo que hay Ahí se queda Porque es la realidad Son los vlogs Y pues sí Ok Ok Voy a sentar aquí Perfecto Perfecto Toma 854 Lissi encontrando Una buena toma Y un buen rincón Este está perfecto La luz así como del atardecer Me encanta Como os decía Voy a tomarme mi café Fijaos La taza La taza va como junto En mi taza Y sí Esta vez no voy a cometer El mismo error Es la taza De la Catrina De la Catrina No de Halloween Pues eso Os voy a enseñar Un par de paquetitos Que me han llegado De un par de tiendas online ¿Vale? Ya sabéis Me escriben Para enviarme cosas Para que las pruebe Y si me gustan Pues obviamente Las de conocer a vosotros Es una manera también De ayudar a las pequeñas Y medianas empresas Que necesitan antes Un empujón Otras ya están funcionando Pero así que Me han enviado Joyitas Con lo que me gusta a mí ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? Y hoy llevo poco ¿Eh? Un momentito Porque me he dado cuenta De que este café Amerita un acompañamiento No, no yo Él Bombones Rafaelo Bombones Ferrero Rocher Por cierto Muchos de vosotros Me habéis dicho Que por qué le llamo Bombones Y es que Se llaman bombones Aquí donde yo vivo Al menos Donde yo me he criado Siempre se llaman bombones De hecho Me hicisteis dudar Y busqué Y sí Efectivamente Son bombones Sé que en algunos países Se llaman chocolates Como en México Pero para nosotros La palabra chocolate Es como mucho más extensa Chocolate Se puede utilizar En chocolate líquido Chocolate en polvo Eso es el chocolate En sí Lo que es el chocolate Y esto de aquí son O bien chocolatina O bien bombones Pero normalmente Se utiliza más La palabra bombón Lo quería aclarar Porque me hizo muchas gracias En plan ¿Por qué le llamo el bombón? Y yo Pues porque se llaman bombones Creo que voy a comer Ferrero Solo uno, eh Adiós Apártate de mí No Esto no es Una colaboración Con Ferrero Pero si Ferrero Me quiere enviar bombones Yo sería muy feliz Oh no Mejor no Mejor no me envíéis Porque Me los como Este es mi momento Una cara de hacer precioso Y un buen café Ok Vamos a abrir esta Vamos a empezar Por esta de aquí Os voy a dejar por aquí El nombre de Instagram De todas formas Estas dos cosas Os las voy a enseñar también En Instagram Porque ellos Es una tienda online Que solo venden Creo En Instagram Entonces es como que más fácil Que la gente lo vea allí Y vaya a comprarles Y una cajita Con Daphne Collection Oh que chulo Me han enviado esto de aquí Este del medio Es bañado en oro Y con unas piedrecitas Es súper mona Ah Se ve bonito Lo podéis poner A diferentes larguras Este es como el tope De máximo Creo que queda bien Queda bastante bonito La verdad es que es una monada Muchísimas gracias Por haberme la enviado De verdad Estoy muy agradecida Siempre que me enviáis cositas Vamos a por la segunda Y esta es de una tienda Que se llama Coqueta Y una nota Ah mira Hola Que guay Fijaos Dice Muchas gracias por confiar en Coqueta Nos hace muchísima ilusión Te dejamos un código Para tus seguidores Con un 20% Lizzy Coqueta Pues ya lo sabéis Si alguno quiere comprar algo De la tienda Coqueta Shop Creo que se llama O Coqueta En Instagram es Coqueta Shop Os lo dejaré por aquí Tenéis un 20% de descuento Utilizando este código de aquí Y también os lo pondré Ha sido una sorpresa Una grata sorpresa Oh que guay Son unos pendientes De estrellitas Unos aros Son estos Aritos de aquí Que tienen unas estrellitas Sabéis que creo Que hace bastantes días Que no me pongo pendiente aquí Y lo tengo un poquito cerrado No es que esté cerrado Pero sabéis en ese punto De que le cuesta entrar Pues en ese punto estoy Pero yo soy una burra Ya lo sabéis Y si no lo sabéis Pues bienvenidos Ya lo sabéis Es super mono Fíjate Son estrellitas Es una serpiente O sea Tengo dos Pero me estoy poniendo De este lado Mira sin espejo Cuesta un montón La verdad Lo veis bien Me encanta el conjunto Me encanta Me han enviado otro anillo Que es también en forma de serpiente Que da la casualidad Que ya lo tengo Así que Bueno pero no es exactamente igual Es un poquito diferente creo Y después otro collar Es doble Pues individual Son dos diferentes Que se pueden combinar también Vale Este lo ponemos así como largo Que bonito el corazón Vale ya lo tenéis ahí Esto es una combinación De tres Este es el corazoncito Es super mono También te lo puedes poner solo Fijaos Como una garantilla Muchísimas gracias A los de coqueta No sé si van a ver este vídeo Pero da igual Yo estoy muy agradecida A mi me dieron un código de descuento Chicos En la otra tienda Que no lo había visto En la primera Me dijeron que tienen un código de descuento Para mis seguidores Lizy 15 Un 15% de descuento Así que Tanto para la una Para la otra Tenéis descuentos Descuentos Esto está genial Y ahora Por mucho que me pese Voy a terminarme el café Y me voy a poner A acabar lo de arriba No me apetece nada Pero es lo que hay Es lo que hay Hemos ganado Yes 1,2 y 20 Y hemos ganado Cada vez es la mejor ¿Te vas a explicar A la gente que hay en este juego? No ¿Quieres explicarlo tú? Es un juego Que yo estoy a jugar Cuando adolescente Que básicamente Es el Dijo de una mazmorra Y entonces Tienes que matar A los héroes Que van viniendo A tu mazmorra Y los aniquilas Y les torturas Y todas esas cosas Como los malos Somos los malos Y estamos jugando Desde hace un par de días Al principio No me gustaba nada Porque no lo pillaba O sea No lo pillaba por ningún lado Y ahora sí lo pillo Y ahora está bastante bien Que hemos ganado Bueno chicos Os quiero enseñar Porque este es el panorama De nuestro salón Más o menos Cosas que no me gustan de él Pero bueno Tengo ahí trapos Porque he estado limpiando Bueno Son de la limpieza Que están limpios Y esto se está secando Así que Olvidáoslo Pero Lo que nos gusta hacer Es Cuando llega así La noche Bueno cuando se hace de noche Apagamos esta luz Y entonces Me gusta encender Esta lámpara de aquí Que es una lámpara de sal Es de sal ¿Verdad cariño? Le da un ambiente Súper chulo A lo que es el salón Porque No sé Le da una lucecita Así medio naranja Pero es muy guay Se quitan las pitecitas Y es así de sal No sé Es muy guay Me la regaló mi amiga Y luego Esto de aquí Que esto de aquí Es Le puedes meter agua Y unas gotitas de esencia Y entonces lo enciendes Y aparte de salir olor Tiene luz Uuuu Y va cambiando la luz A blanca A varilla Azul Lila Ya os lo explicaré Pero esas mesas Las quiero cambiar Quiero comprar una mesa De salón Y aún no tengo muy claro Que quiero No sé si la quiero Redonda Cuadrada Porque como tengo esa de aquí Que ya es redonda No sé si ahí comprarla redonda O más bien rectangular Mañana Cuando haya más luz Os enseño algunas novedades Algunas cositas Que quiero hacer en el comedor Para cambiar el aspecto Vamos a comer esto Que ya lo tenía preparado de anoche Anoche llegamos de la compra Y dije Voy a hacer esto al horno Es súper fácil Y Yo no lo he probado Pero tú sí que lo probaste ¿Verdad? Ya está muy bueno Está bastante bueno Es súper fácil Es pollo obviamente Y entonces Le pones un poquito de aceite de nada Le puse Una base bastante grande De cebolla en polvo No cebolla cruda No cebolla en polvo Y también pimentón dulce Sal y pimienta Y esto lo metes en el horno Y con los propios jugos del pollo Se va haciendo Ahora está solidificado Porque obviamente estaba en la nevera Y entonces la salsa se solidifica Y vamos a hacer un poco de verduras Para acompañar o ensalada ¿Qué te pasa May? Ve May Agua ¿No sabes qué pasa? ¿Qué es qué? Está oliendo el pollo Y ese maullido Es de que quiere pollo Nunca me huye así Salvo cuando huele el pollo ¿A que sí? Que te conozco Nunca me huye Excepto cuando hay pollo O yogur Una de las dos cosas ¿Verdad? ¿Pollo o yogur? ¿Qué le vas a dar? Ah, pensaba Digo, si le vas a dar Entendemos otra ganta Mira, 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 mira Mira, la tía Se lo estás desmenuzando Ay, Dios Y ahora el otro ¿Y a mí? Ay, Dios mío El pollo Qué malo Se me hagan sufrir Está sufriendo Porque quiere el pollo Pero a la vez se gira Y como está LOL aquí ¿No le vas a dar LOL un poco? Ah Si, a ver Uno Y otro Hay más desfelices ¿Ya sabe, May? Bueno, chicos Estoy aquí Desenfocada otra vez Estoy aquí Con este bebote de aquí Me pongo a editar ya el vídeo Porque quiero que lo tengáis Así que Sí Mañana continuaré ¿Qué pasa? Me quieres dar un beso, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Mañana continuaré Y probablemente No, seguro Mañana Montamos el espejo joyero Y además Os enseño unas cositas Me van a llegar De Amazon Para organizar La cómoda de mi habitación Que creo que os va a encantar Para tener toda la ropa interior Toda organizada Así que mañana Os enseñaré mi habitación Bueno, nuestra Perdón También es tuya No pasa nada Todo estoy en esta casa El 90% Hasta tú eres mío Tú eres mío Os espero mañana En un nuevo Y diferente vlog Por favor No falléis Que os vamos a echar Muchísimo Adiós Adiós Adiós